Así es, la tienda de instrumentos musicales más grande del Perú nuevamente causa sensación con este gran remate de garaje. Veamos qué pasa. Chicos, nos encontramos con Pepe Yompián de Music Market. Pepe, se ha vuelto todo en lo que lío este remate de garaje. Sí, en realidad sí. Lo que pasa es que este es el segundo año que venimos haciendo este tipo de eventos y en realidad la gente nos quiere un montón y se ve en las tremendas colas y la respuesta que está viendo a esta campaña. Hay gente que chocola desde las 5 de la mañana, desde ayer en la noche. ¡Gracias! 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 Un espacio a los músicos. Entonces éramos muy rock and roleros, mucha guitarra, batería, concursos de rock. ¿Qué pasa con los pianistas? Y bueno, los chicos nos sorprendieron en realidad porque tocan música de composición propia, piano solo, piano con canto, transmitiendo su propia vivencia, su mensaje y en realidad fue muy interesante. En Music Market lo que hacemos es darle una ventana para que puedan sacar su arte y expresar su talento. Nosotros es una satisfacción inmensa el ver lo que se está haciendo acá en el Perú. Es genial. Hay mucho talento. ¿Qué sería de nosotros no tocar en esta casa? Sí, es un gran día. Es un gran día y nada más me siento demasiado feliz. Gracias a Dios y a Music Market por este concurso. Muchas gracias, Pablito. Hemos tenido el lanzamiento de varias series interesantes de Fender. Hemos tenido la serie Custom Shop y también tenemos la serie American Elite, que es la nueva American Deluxe. Tiene muchas más prestaciones que la American Deluxe, son mucho más bonitas y esperamos mucho que los gusten porque tenemos guitarras en bajo. También tenemos la nueva serie de amplificadores Bass Breakers, que son amplificadores de guitarras mucho más recios, con un sonido más potente. Tengo que compartir con amigos, con amigos músicos, ¿no? Ver instrumentos nuevos, nuevos modelos, nuevas propuestas, nuevos amplificadores, nuevos sonidos, ¿no? Muy buen momento. Acá la gente estaba compartiendo, súper chévere, toda la gente contenta, probando las guitarras, acá con un montón de gente súper conocida, así que la pasamos súper bacán. Es espectacular, hermano, que me pasen la voz para estar en unos eventos así, hermano. Tú sabes que estos son juguetes para nosotros, hermano, y estamos hablando de juguetes finos, ¿no? Bueno, nunca había tocado con Daniel F, por ejemplo, ¿no? Hice un jamming con Daniel F, hermano. El streaming estuvo de puta madre porque comenzamos a probar amplificadores, guitarras, compartiendo con bastante gente, haciendo un jambón entre todos. Y la gente estuvo conectada, que eso es lo más importante para que conozcan todos los equipos que se han traído para acá, para Perú. Genial la idea del streaming, ¿no? Así nos conectamos más y así vamos a generar una tendencia en que también la gente pueda hacer más streaming con sus productos. La sorpresa de que te escriben de sitios que de repente conoces, gente de todos lados y qué bueno. Han habido muchas visitas, muchos comentarios positivos de la gente, mucho bullying también. Este primer streaming que estamos haciendo con la nueva serie de guitarra Fender. Los bajos, los bajos están preciosos, tienen unos cuellos así delgaditos como para manos pequeñas como la mía. ¡Oh, perfecto! Para todos los muchachos, están acá como siempre invitados a tocar, a probar los instrumentos y vengan, los esperamos. Terminado el streaming, gracias por estar ahí chicos, hasta la próxima. ¡Vanzosa! 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 Cintia tiene una historia muy larga que comienza en 1623 en un pueblito llamado Samantia que estaba cerca de Constantinopla. La Baja Antigua de la Baja Antigua de la Baja Antigua. Le voy a presentar al señor Arnold Spears, que fue a Baterista de Ausher, Baterista de Maxi & Royce, Baterista de Ames. Gracias a todos los que nos ayudan para que podamos comunicarse juntos y que podamos tener un buen tiempo. ¿Cómo está todo? ¿Están bien? ¿Están bien? ¡Suscríbete al canal! Cintia tecla ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Es que hemos hecho un Fender Day a nivel nacional, sin necesariamente... Fender Day el año pasado fue increíble acá adentro en Pasadizo con un montón de gente y esta segunda vez ha sido también increíble por el hecho de que es streaming y un montón de gente de otros países que sigue a la banda, se colgó eso, estaban atentos a la tocada. Franco no es una experiencia totalmente nueva, no la habíamos hecho, me sentí extraño al comienzo pero lo que me gusta de... cuando hay buena energía, hay una buena onda, todo fluye, ¿no? Y siempre tiene Music Mac con buenas iniciativas y Fender Day es un clásico acá y tocar, para mí es un orgullo vestir la camiseta. Creo que teníamos las cámaras como público y estoy contento porque hemos estado en un conciertazo. No, en sí el concierto muy bueno, los equipos muy buenos, el sonido muy bueno. Una idea muy innovadora de hacerlo en streaming, mucha gente se ha podido conectar de provincias, siguen conectando, es más, de todo el mundo. Y nada, felicitarlos y gracias por invitarme. Ah, Music Market es una marca que le tenemos mucho cariño todos, al mismo Pepe, a un peán, lo conocemos desde hace muchísimo tiempo. Yo, él y la marca son entes que trabajan un montón por la escena. Con esto podemos armar más Fender Day, festivales con Yamaha, concursos nacionales, ¿no? O sea, en verdad, de acá estamos sacando experiencia para seguir avanzando con eventos. Les agradezco bastante porque esto ayuda a promover la música nacional y avanzar todos juntos. Gracias por ver el video.